Aplausos Bañar se quiere, bañar se quiere Saca las mulas, Pedro, y échalas de comer Las mulas ya han comido y han bebido también Y el chivo de la moracha le echa al caldero y chasta Y el chivo de la cornúa le echa al caldero y chasta Saca las mulas, Pedro, y échalas de comer Las mulas ya han comido y han bebido también Saca las mulas, Pedro, y échalas de comer Las mulas ya han comido y han bebido también